La Unión Social de Empresarios de México Antes de darte una definición o explicarlo como concepto, déjame preguntarte, ¿qué crees que significa subsidiariedad? ¿Piensas que tal vez es una limosna? ¿Una caridad? ¿Qué tal un programa asistencial o de ayuda de gobierno? ¿O de plano se trata de solapar a alguien? Si tu respuesta fue no a todo, estamos de acuerdo. Subsidiariedad no tiene que ver con ninguno de los conceptos anteriores. Algunos confunden subsidiariedad con subsidio, donativo o limosna, cuando el principio debe de ser visto como una forma escalonada de desarrollo para abrir oportunidades a todos. Se trata de que las personas tengan la oportunidad de alcanzar niveles de vida y valores superiores, no por dádivas, sino por sus propias capacidades. Entonces, lo que sí es la subsidiariedad tiene que ver con la ayuda, el estímulo y el apoyo de quien los puede dar a quien los necesita recibir. Es la ayuda entre desiguales. Pero además, es un camino hacia la libertad responsable, hacia la creatividad y la productividad. Sin duda, la ayuda más valiosa es la que logra que cada persona sea más, pueda más y haga más. El principio de la subsidiariedad que la gente no conoce y que es una norma muy eficaz para la empresa, consiste en que el mayor haga solo lo necesario y el menor lo más posible. Es decir, tanto empleado como sea posible, tanto jefe como sea necesario. Es importante que sepamos que el principio de subsidiariedad parte de bases racionales y conceptos éticos que lo apuntalan, como son el respeto y fomento de la libertad, de la dignidad humana y de la contribución al bien común. La subsidiariedad constituye un marco para construir la autonomía, la iniciativa, el espíritu emprendedor y la responsabilidad del colaborador. Su fin es crear estructuras en las que las personas puedan desarrollarse. Si juntos no somos capaces de hacer un producto o un servicio, que el mercado nos lo pague y que ganemos dinero, vámonos a otra cosa. Pero que yo salga de aquí y que pueda ser una persona que pueda seguir empleado en otro lado, que esté al día, que esté capacitado, que sepa cómo enfrentar ese reto. Esos son el tipo de acciones subsidiarias que hacen que el colaborador asuma su responsabilidad. Tú no eres responsable de la capacitación del colaborador. Esa es una responsabilidad del colaborador. Tú eres responsable de propiciar los medios para que él se pueda capacitar. Finalmente, para que funcione, debemos aplicar el principio de la subsidiariedad como parte de la filosofía de la empresa. Crear una cultura en donde las personas no solo sean respetadas, sino que también se les invite a ser responsables. Por supuesto, es necesario evaluar las aptitudes de nuestros colaboradores y los medios de que disponemos, dándoles el apoyo para desarrollar sus capacidades y destrezas de acuerdo con los objetivos de nuestra organización. Hay que distinguir que la empresa tiene finalidades económicas, tiene que servir a la sociedad a través de sus productos y servicios y tiene también que crear un valor agregado, la llamada utilidad, para remunerar a los integrantes de la empresa. Esas son sus obligaciones económicas, pero al mismo tiempo tiene finalidades sociales y entonces tiene que pugnar por procurar el pleno desarrollo de sus integrantes y de la sociedad en la que se encuentra. En resumen, el principio de subsidiariedad se puede sintetizar en esta idea. Que no haga el jefe lo que puede realizar el subalterno y capacite el primero al segundo para que pueda asumir cada vez más responsabilidades para su perfeccionamiento personal y de su grupo. Para la USEM, los principios sociales son la brújula, los criterios de juicio y acción que en la empresa hacen posible la colaboración, la productividad, el crecimiento, el éxito y el bienestar de todos los que participan en o con ella. Nuestra meta es lograr que cada vez sean más los empresarios conscientes de que las empresas son agentes de cambio social y que vivir y aplicar estos principios no solo es posible, sino que es necesario y vital para lograr el éxito y el bienestar sostenidos de una organización, de sus colaboradores y del país. Piensa como hombre de acción y obra como hombre de pensamiento. Piensa como hombre de acción y obra 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 de ac